Soy reportero de la revista Proceso, cubro los temas de seguridad y justicia. Llevo 10 años haciendo esto para la revista. Ha sido una etapa muy intensa, me ha tocado cubrir asuntos centrales en la vida política y social del país, en particular, relacionados con la libertad de expresión. Me tocó ver cómo la prensa local se silenciaba, guardaba silencio ante las amenazas de estos grupos para cubrir determinados temas. Pero los periodistas del Distrito Federal no fuimos ajenos a esa presión. Y Regina nos lo llegó a decir. Nos dijo aquí que era una... que se sentía muy vulnerable. De manera que, muchas veces, yo iba a trabajar temas de seguridad, tanto como para protegerla a ella. Tengo protección policial. Algo que es... muy... muy pesado, muy difícil. Yo no... Yo soy un hombre libre. O había sido un hombre libre. Yo no quiero acostumbrarme a... a vivir con protección. Tampoco soy valiente e irresponsable y digo, ya, no quiero nada. Logran... El objetivo... está logrado. Primero, no investigar más de qué pasó con Regina. Segundo, como periodista... y ya después escribir en la Veracruz. Y ya después escribir en la Veracruz. La Veracruz. cro resterá con control συng 발생en. Smells like. Lo que es�arla de verdadera. Tampoco es muy poco loco. Gracias.